En bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con la palabra del Señor, con William Arana. Me puse a mirar en la palabra de Dios, todo lo que se habla o los juicios que hay, en consecuencia al chisme. Sí, dije al chisme, ¿sabes lo que es el chisme? No, ni idea. Bueno, te voy a decir que es el chisme. El chisme es contar información o decir algo acerca de alguien con el objetivo de destruir o de dañar, ya sea falsa o verdadera. O sea, un chisme puede ser cierto, como puede ser falso, pero es chisme de todas formas. Según la raíz, en el hebreo, la raíz es raquil de chisme. ¿Qué significa? Que critica, que viaja por todos lados, calumniador, murmurador, chisme, chismear, chismoso. Todo eso encierra la palabra chisme. Pero les estaba diciendo que estuve leyendo acerca de, en la palabra de Dios, en la Biblia, que habla del chisme. Y en la Biblia hay hartas o citas bíblicas en el manual de instrucciones acerca del chisme y las consecuencias al que practica el chisme. Es más, estaba observando y me doy cuenta cómo Dios, nuestro eterno Creador, detesta el chisme. Por ejemplo, en Levíticos 19.16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. En Proverbios 6.19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En Proverbios 11 dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. En Proverbios 12 también encontré que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿De qué está hablando del chisme? De la calumnia. En Proverbios 16, mire lo que dice, el chismoso apartará a los mejores amigos. En fin, hay tantas cosas en referencia al chisme. Que hoy, a través de esta dosis solamente quiero que nosotros tengamos un momento de detenernos y no permitir ser mensajeros de chismes. Seamos mensajeros de vida. Seamos mensajeros de cosas buenas. Que no nos prestemos para ese gran enemigo, ese destructivo enemigo que está haciéndole tanto daño a tantas personas en cualquier parte. En la oficina, en donde estudias, en tu casa, entre tu familia, en una congregación. El chisme. Muchos de nosotros hemos caído a veces en ese mal y procede solamente desde el mismísimo infierno. Yo me presté muchas veces para tanto oír como para hablar. Pero caí en cuenta y dije, alto al fuego. No soy perfecto, pero voy buscando en él la perfección. Así que hoy, en esta dosis, anhelo en mi corazón que Dios nos confronte a todos, incluyéndome a mí. Que confronte tu vida y la mía. Porque nadie, ninguno, puede estar exento de caer en esto. Todos caemos muchas veces, dice la Biblia. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Está en Santiago 3. Pero Dios habla y nos exhorta a que no prestemos nuestros oídos ni nuestra lengua para esto. Porque no sirve. Porque esto ha generado contiendas, homicidios, engaños, murmuraciones. Tantas y tantas cosas que no podemos ser parte de todo esto. Hoy Dios ha querido que esta dosis, sencilla pero profunda en el corazón, atraviese allí como espada. A que no caigamos en esa condenación. A veces decimos, ay no, es que son las viejas chismosas. Que va, nosotros los hombres, el ser humano. Las mujeres no son las únicas. Que se encuentren pues culpables en esto, no. Cualquiera de nosotros puede involucrarse en eso. Porque haces, ah no, yo estoy repitiendo lo que escuché. No, 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 no. No hay que permitir eso en el nombre poderoso de Jesús. Hay que guardar nuestra boca. Hay que guardar nuestra lengua. Entonces, si lo hacemos, vamos a salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez tú te estás diciendo, William, sí, yo he caído en eso. ¿Qué debo hacer? Orémosle a Dios. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar tu manera de pensar. Y cambiar y decidir a no hacerlo más. Pidámosle al Señor que guarde nuestra boca, repito. Que guarde nuestros labios. Que no hagamos cosas vanas. Eso está en el Salmo 141. Señor, guarda mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Yo no soy capaz, Dios, pero solo tú me puedes ayudar. Ayúdame. No seamos más piedras de tropiezo. Y si le hemos herido a alguien, llamémoslo. Pidámosle perdón. Honremos a esa persona. Devolvámosle la honra, aunque ya lo que se dijo, pero volvamos a devolver la honra. Y si ha sido culpable, o sea, ha sido de ti y han hablado, perdona. Te lo digo yo. Perdonemos. Perdonemos el número de veces que sean necesarias, pero que estemos en paz con cualquier persona. Vamos a pedir perdón. Vamos a apartarnos. Vamos a pedirle fuerzas a nuestro amado Jesús de Nazaret. Para no caer más en ese pecado tan horrendo, tan terrible como es el chisme. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos, ayúdanos, enséñanos a callar, enséñanos a pedir perdón y enséñanos a perdonar. En el nombre poderoso de Jesús. Te mando un abrazo y te bendigo.